Hola Virgo, hoy es jueves 22 de octubre de 2020 y es muy probable que durante estos días te sientas agobiado o agobiada por cuestiones familiares o presiones laborales, pero cuando eso sucede, tómatelo todo con calma, sin precipitaciones, pues la misma, el agobio, el estrés, es muy mala consejera. Hay dinero en tu economía, en tu vida económica, ya verás. Abre bien los ojos para que puedas sacarle ventajas a las oportunidades según vayan llegando hacia ti y aproveches las buenas vibraciones astrales que están envolviendo tu signo durante este ciclo. De hecho, sientes que las cosas van poniéndose en claro, van poniéndose cada vez un poquitín mejor. Aunque hace falta esfuerzo, claro, pero por lo menos, oye, el drama parece que irá quedando atrás. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay buenos efluvios para ti si padeces de problemas asociados con la garganta o si estás pensando iniciar algún tipo de tratamiento dental complicado, aunque deberás esperar hasta que se vayan calmando un poquito las tensiones del entorno. Eso sí, los dientes son esa parte del cuerpo que no se pueden dejar. Cuando empiezan a molestar, ya da igual que estemos en invierno, en verano, en lo que sea, que hay que ir al médico. No se puede postergar porque es algo que obviamente fastidia. Así que, al dentista si fuese tu caso. Para el tema laboral, no te sientas mal si las cosas no salen como esperas a la primera, ya que estás en un proceso de aprendizaje constante y lo que mejor te convenga llegará en su debido momento. Ahora lo importante es que todo lo que hagas, lo hagas con gran entusiasmo, con gran vitalidad. Para el tema económico-financiero, a pesar de los comportamientos y situaciones que puedas haber vivido, que puedas haber extraído, sentirás que podrás sacar adelante los proyectos económicos, aunque tendrás algunos gastos de última hora. De ahí la importancia de colocar un dinero a buen recaudo, ir olvidándote cada vez que cobres de una cantidad, hacerte la idea de que no existe y así no se te escapará de tus manos en compras que no tengan valor ni razón de ser. Para el tema del amor, pronto notarás algunos cambios en tu vida amorosa. Estabas preocupado o preocupada por algo que sucedía y no hallabas explicación. Y si estás bien con tu pareja, ¿para qué complicar las cosas? Y lo importante es que cada vez sigáis mejor, mejor y mejor. Felizmente todo se va a ir aclarando y los malos entendidos quedarán completamente olvidados. Se abrirá en tu vida caminos de armonía sentimental que te causarán una enorme alegría. Así que lo dicho, desde el punto en el que estés con tu pareja, cada vez vais a estar mejor, mejor y mejor. Y en cuanto a si estás soltero o soltera, darás pasos firmes, decididos y valerosos en un camino sentimental en el que todo va a ser posible. Todo va a tener un sentimiento muy, muy interesante. Así que si estás conociendo a alguien, a lo mejor hoy se despiertan en ti ganas de decir algo, ganas de hacer algo diferente. En cuanto al tema energético, tu energía está muy alta. Eso te acompaña muchísimo todo el día. Tienes una energía altísima, fuerte, valiente, con mucha, mucha energía. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu talento y la capacidad para hacer lo que a otros les resulte complicado o consideren vital e imposible. O sea, ¿sabes? Esa gente que se atasca en algo y que no lo ve y que no lo ve, pues tú en tu caso lo vas a ver y lo vas a hacer en un segundo, en un pispás. No te va a costar nada. Y en negativo, cuidado con dar por terminado un asunto que aún tiene tela por cortar y evita también las actitudes precipitadas y todas aquellas que puedan causar cierto nivel de desconcierto, cierto nivel de, pues eso, de inconsistencia en sí. Y en cuanto al tema de los estudiantes, la verdad es que hoy tienes un día muy bueno para estudiar en la tranquilidad de tu hogar, bien sea porque ya estés estudiando en casa o porque después de clases tengas tu mesa con calma para estudiar. Y la verdad es que se te va a dar muy bien. Vas a estar estudiando muy bien, así que aprovecha por esos días en los que a lo mejor luego viene el caos, pues que en tu caso no sea tal. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio, tienes un día ideal, fuerte, estable y definido, con una definición grande. O sea que lo que sea que digáis, comentéis o queráis hacer, lo vais a poder llevar a cabo. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día muy dichoso, con mucha alegría, mucha capacidad de liderazgo, de entendimiento, de enfrentar las cosas tal cual vengan, sean estas buenas o malas. Y en ese punto os daréis cuenta de que independientemente de que sea tu pareja, tu amigo, tu amiga, un familiar o lo que sea, cuando hayáis superado ese punto, lo habréis superado todo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador, muy alegre. Lo que habláis, lo habláis y lo definís, lo decidís muy bien, o sea, sin ningún tipo de conflicto. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Virgo.